Está asustado. Está asustadito, ¿verdad? ¿Será que está herido? Pues está... Está atrapado. No se mueve. Algo debe tener. Está como agarrado el guaya. Está como agarrado. Ay, tiene la guaya. Sí, vale, la guaya. Claro. Quítale la guaya, lo está buscando. Apúrate, Zenaida. Aguanta aquí. Sí, pero es que hay que agarrarlo. Por eso tiene los ojos rojos. Por eso tiene los ojos rojos, porque te está fixiendo. ¡Ajúrate! Te está fixiendo. Dale rápido. Ya, alas, agate. Sí. Eso es. Ay, Dios mío. Aguántate ahí en las manos. Ay, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No te voy a matar, chico. ¡Qué lindo! Eso es. Te salvamos, te salvamos. Ay, ay, papá. Rescatamos uno de una trampa. Ya, ya, ya. Sácale la. Él tiene el hombro. Bueno, tuviste el privilegio. Esto yo nunca lo había visto. No. Me pasan estas cosas. En el tiempo que... Estoy haciendo un video para que sepan. Lo rescatamos. Lo rescate. Un animalito. Bueno, aquí nos encontramos... Gilberto. Gilberto. Anaís. Y Zenaida. Y Zenaida. Destruyendo una trampa de conejos. Y Giancarlo. Destruyendo una trampa de conejos que encontramos en... En la cercanía de... En la tortuguita. En la tortuguita. Y rescatamos al... Rescatando al Inemelito. Acuérdame la foto. Santito. Gracias. Gracias por ver el video